¡Suscríbete al canal! 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 González, cuidado jugando con juego, lo volvió a jalar por segunda ocasión, está bien en la labor defensiva y Benedetti se vuelve a escapar, ya lleva el colombiano en de Cauca, le va poniendo turbo, otra vez lo caza, no se habló con su compañero, Benedetti estaba pegadito ahí en la banda y ahora sí, se la da al colombiano que así conduce y va hacia el frente, la Márquez de Aguirre puede cometer la infracción, llega a línea de fondo, manda el centro, la pelota que pasa, doesn't do it right, another chance for Mazatlan Benedetti, with Sosa, Sosa, pero pues si de algo puede presumir también Tigres es de que se hizo Enrique, 16 años, con el equipo yeldo, te acuerdas que éramos, las dos reyes tú y yo, recorrimos toda Alemania, toda Alemania, y con Andrés Barajal Nazar, a la U Católica, está ganando la partida, mira Benedetti donde aparece, porque anda crecidísimo Benedetti, el puerto otra vez, y vean el toque que pone, con qué precisión para el yuca. Me parece que la estrategia de la línea de cinco no está funcionando, por eso ya calienta el tres de las águilas de la América. Al fin, bien cortado, este es el colombiano Benedetti, mira que bien limpia la zona y toca largo, llega o no. Llega Benedetti, está jugando bien Benedetti, está pidiendo la pelota, se encuentra ahí con Faviero que volante, pero puede ayudar ahí en la recuperación, hombre, especialista en recuperar la pelota. Ahí está Colula haciendo que juegue Benedetti, metió el... Benedetti, ¡ah! Unity en Liga MX, calls for peace, calls for return, just enjoying the beautiful game with your family in the stands, and that's the number one objective for Liga MX, is to let families know it's okay to go to the park. Aguirre. Entonces, está Ponce por izquierda, pidiéndole, intentaba hacer el pase bien Benedetti, que quita. Funcionaba con meterse en el partido si llegaba ese gol, buena jugada por el centro. Se la perdió, increíblemente el colombiano, ahí está otra vez Nicolás Benedetti, saca doble marca, sigue Benedetti que le puede pegar, va por la revancha, falta... Lo toco.